Esta es la rueda de prensa, la que he convocado para hablar de juventudes musicales de Chipiona y de nuestro gran proyecto del Centro Internacional de la Música en Chipiona. Para hablar de las verdades que voy a decir, no necesito papeles, pero si los empleo es porque no quiero dejar nada en el tintero, que las historias turbias y premeditadas por los malos gobiernos y también por las personas que no obran limpiamente, tienen muchos recovecos, los típicos recovecos de la mafia. El tema a tratar de este proyecto musical es el siguiente. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Sávez, siempre ha estado desviando nuestro gran proyecto musical con otros intentos, pese a la enorme demanda pública para que se realice esta necesidad en pro de Andalucía. Andalucía, siempre dejaba la respuesta del asunto en sus delegados, sin emitir ni por asomo una sola palabra u opinión, pero eso sí, que en vísperas de cada elección nombraba y prometía el feliz proyecto musical y cuando salía victorioso de cada elección, volvía a su negativa sin cumplir nada de lo prometido, para volver por enésima vez a su silencio, pese a la resistencia de la demanda pública originada en nuestro pueblo de Chipiona, con todos los partidos políticos de la oposición, que elevaron todos la petición al Parlamento andaluz. Y cuando se llegó a la penúltima elección de los ayuntamientos y el alcalde Manuel García ganó por una gran mayoría absoluta, se puso a entera disposición servil de Chávez y sin miramiento alguno cogió el varapalo para remeter contra los que se oponían a la política socialista de su partido, fundando asociaciones paralelas de aquellas que se enfrentaban a su manejo, como el club de vela, el equipo de fútbol, los ecologistas, etc., entre ellas a nuestra asociación, avalando a un grupo de personas para usurparla y fundarla de nuevo. Desde entonces surgió un implacable acoso a nuestras juventudes musicales y a mi persona, por ser el que puede hablar libremente del daño que están haciendo nuestros políticos a Chipiona y a nuestro proyecto musical, para supeditarlo al mediocre destino de un íntur joven y echarme a la calle por medio de ese grupo de personas cuyo creador fue Manuel Monge Lorenzo. De aquí, el dicho grupo ha opinado y dispuesto con un descaro increíble de nuestra asociación y de este proyecto musical, pero ahora me toca hablar a mí, con más derecho que nadie, como presidente que sigo siendo de Juventudes Musicales de Chipiona, y como creador absoluto de esta idea, para bien de España, para bien de Andalucía y para bien de nuestro pueblo. La usurpación empezó compuesta por unos individuos que no aparecían por nuestros conciertos de cerca de 20 años, ni aunque los pusiera de balde, cuando de repente todos se convirtieron en amantes de la música, tal vez para recoger las ganancias de un puesto quizás en el futuro, o tal vez en el presente, respaldado por el alcalde que tuvimos de tan pésimo recuerdo. O quizás también por el morbo de destruir los que no han nacido con la virtud del agradecimiento. A mí no me puede echar nadie de Juventudes Musicales, ningún grupo ajeno a nuestra institución. Para ello tendríamos que hacer algo ilegal y dentro de ella. Y por ello voy a contar lo que han hecho y están haciendo para que me vean inactivo y fuera de ella. Un complot negativo que no se explica que siga aún manteniéndose, al parecer, con la alcaldía actual, por obra de la concejal de cultura Davinia Valdés. ¿Es esta chica responsable de lo que hace sin el consentimiento del alcalde? En ello estoy. Una historia increíble, porque nunca se ha visto que una asociación como la nuestra, tan intachable y honrada, se ve ahora en el pueblo atacada por nuestro ayuntamiento. Y lo que es peor, por la Junta de Nuestra Autonomía, pisoteando nuestro gran proyecto del Centro Internacional de la Música, que elevaría sin lugar a dudas al nivel más alto cultural, económico y turístico de Europa en España. Tan necesitada de cultura para nuestra juventud. Tanto es así, que el gobierno de Chávez y ahora de Griñán prefieren para la juventud el fomento del ocio por medio de Inturjoven Impuesto. Lo prefieren a la ciudad musical, en el lugar del Sanatorio de Santa Clara, uno de los sitios más bellos de la costa de Andalucía, donde apostamos para que se llegue a un brillante estudio de alta calidad, para que nuestros estudiantes puedan estar a la altura de los demás países culturales de nuestro continente. Este grupo imaginario de juventudes musicales, cuyo autor, como digo, fue Manuel Monge Lorenzo, escogió como presidente al coleccionador de títulos en el pueblo adoptado, Sabas Gamero Izquierdo, que escribió las cartas básicas de este complot, donde me decía, con un cinismo insoportable, que expuesto que nuestras juventudes musicales la tenemos un poco agravada, han decidido tomar a las buenas nuestras juventudes musicales de Chipiona, bajo la autorización de Juventudes Musicales de España. Pese a que me quieren muchísimo, y me respetan muchísimo, pero que yo a la calle, que este don Saba, ya tiene asegurado local y piano propiedad de don Antonio López de Menezes y Cotro, en su flamante destino de funciones, propiciado al laureado nuevo presidente por otro usurpador de mis trabajos y de mis ideas, que es el exconcejal de Cultura, don Ramón Gutiérrez Toscano. Como verán ustedes, esto no es un culebrón, no. Esto está creado al azar por un par de personas, no, no. Sino un miserable complot correado con letra mayúscula. Una operación rayana en el delito, porque es un deber riguroso que esos nuestros políticos respalden toda obra benéfica para su país y protejan a quienes dedican toda una vida de tantos años a levantar desinteresadamente la grandeza de su pueblo. ¿Lo dudáis? ¿Hay alguno de Chipiona que duda que yo voy a poner algún interés que no sea el de Chipiona? ¿Cultural? Que lo diga. No creo entonces que haya en Chipiona quien dude de mi total entrega por ver coronado un proyecto que salvaría la situación tan baja en que ha caído el pueblo no ha muchos años que estaba a la cabeza del turismo. En Andalucía, para colocarlo desde el ayuntamiento al último de la cola, que lo que estamos viendo y sufriendo con el comportamiento de tantas chavacanerías y movidas nocturnas, de esto habría que dedicar un tomo entero. Yo veo lo que se me prohíba a mí poner el sello del ayuntamiento y que la señorita Valdín Davinia ponga el jueves pasado, no sé si... A todo volumen, pero más que en la calle del infierno, hasta las 3 de la madrugada y después la juventud saliendo y gritando después todo por la calle. Esto no hay quien lo soporte, esto nada más que está pasando en Chipiona. Decía Pero estos políticos del sur les interesan más los votos que el bien de Andalucía y a sus secuaces los que desfilaron por el ayuntamiento de Chipiona estar a las órdenes de su jefe de partido como fue antes Chávez y ahora Griñán. Pero que siga el daño haciéndose con los mandatarios actuales que no pertenecen a la política de aquellos sino a los del PP no tiene perdón como tampoco a los demás partidos que por medio de sus líderes elevaron al Parlamento Andaluz esta mismísima necesidad. No tienen perdón, es decir, a los que ocupan, a los que optan por escoger lo menos malo de lo malo. A estos cobardes que no se quieren comprometer habrá que decirle que los que no aspiran a nada no arriesgan nada. Los que no arriesgan nada no alcanzan nada y los que no alcanzan nada no sirven para nada. Esto es inexplicable, pero hay otra inactitud más baja que es la de servir para destruir el porvenir de nuestro pueblo y sentarse encima de los escombros. Como es inexplicable es que la concejala de Cultura la señorita Davinia Valdés nos negara el sello del ayuntamiento cuando pagamos un concierto de lujo en honor a la nueva alcaldía de don Antonio Peña Izquierdo. Nos negó el sello, dijo, por no indisponerse con Saba Jamero pero hablando con el alcalde de este incidente me contestó que son dichos propios de la poca edad. cuando sabemos quién es el que tiene que dar la respuesta y advertencia a la inconsciencia de esos tan pocos años. Esa historia de la que no pienso omitir ningún detalle quiero que sepan que cuanto más traba me pongan más las estallaré. Pues no le tengo miedo a nadie y menos a las leyes injusticias. Así que tengamos la fiesta en paz pues no hay cosa que me guste menos que salir en una publicidad de la telebasura actual española que es la más baja del mundo y es la que más se practica. Nuestro afán consiguió elevar la asociación que fundé a un honroso puesto ponderado por todos los que han disfrutado gratis los mejores conciertos de los mejores concertistas jóvenes del mundo en Chipiona. Tanto es así que un día de concierto normal en Chipiona eso lo puedo yo jurar de 17.000 habitantes ha superado el aforo de todas las ciudades de Andalucía. Esto levanta muchas ampollas en este nuestro país donde la envidia es un vicio nacional. Y otras cosas más que iré aclarando según se me ponga resistencia desde el ayuntamiento o para hacerme daño y hacer daño al lugar del proyecto un hermoso inmueble que le damos gracias a la ciencia de aquel entonces bondadoso y mayor altruista que ha pisado en nuestro pueblo el doctor Tolosa Latour. En efecto el día en que Rocío Jurado actuó en el concierto más famoso de su vida por ser en la portada del santuario de nuestra patrona ante más de 10.000 personas se colocaron lo coloqué yo con la alcaldesa 5.000 butacas y había más gente de a pie y dijo ante tan numeroso público que todo se debía al esfuerzo desinteresado de Julio Ceballos para que se hiciera el centro internacional de la música en los bellísimos pabellones del santuario de Santa Clara. Una corriente fría me atravesó por el espinazo de un mal presagio porque sabía que tanto aplauso iba a escocer más a los que conocían la envergadura del asunto y por ende a los nuestros que a los ajenos cuando debía estar colocado aquel día en el centro de la gran rueda de prensa que se celebró después de la actuación de nuestra artista. y para corroborar todo lo que he dicho y hecho de buena voluntad y no haya duda en ello paso de las palabras a las obras que por estar firmadas por los mismos autores culpables no las pueden negar ni contradecir. Y allá aquí dejo una frasecita para el final y ahora vamos a hacerlo muy ligero para que no se haga esto largo aunque esto necesita mucho tiempo porque no es una cosa ligera para una de tantas cosas noticias para Chipiona es esencial para Chipiona y esto no tienen perdón estos señores no tienen perdón que hayan destruido un destino cultural musical que sería una referencia en Europa de lo más bonito allí en el Exus cuando yo he estado en Austria y toda la música formidable están debajo cero y viniendo aquí a la esto pondría a Chipiona a una altura increíble pero aquí se destruye todo se destruye la geografía se destruye la educación se destruye el todo y enfrente vemos que nadie se ha dado cuenta que tenemos enfrente aparte de lo que está destrozando aquí este gran proyecto enfrente tenemos Doñana que es el coto más bellísimo que tiene Europa y que puede entrar una cultura y uno y uno esto de turismo ¿cómo se llama esto? de ediza o de turismo ¿eh? el coto de Doñana el más bello del mundo y el más grande la camarga no vale nada y lo están destrozando y metiendo metiendo bloques y metiendo personas sillonas y mal educadas y todo ahí y claro falta el lince no va falta el lince el lince y la linza y todo lo que se ponga por delante ¿eh? están destrozados que ahí Diego conoce yo he ido mucho por el coto Doñana y no hay cosa más bella yo he estado en el paraíso en el aquello es el paraíso y entonces yo he ido también que es muy espectacular la entrada del Sahara pero no se puede ni comparar a esas dunas limpias con esos verdes que están y lo están destrozando están cada vez haciendo más bloques allí cuando ahí ponían antes unos chozos se acababa el herano y fuera pero claro están eliminando cosas que no tenemos materia prima y todas esas cosas turísticas se podrían poner en primera calidad ahora vamos ya esto se ha tenido todo este proyecto como ha estado yo luchando para que los líderes lo presentaran al parlamento que hizo Chávez Chávez no le importaba para nada como a los socialistas de Andalucía no le importa para nada la Andalucía lo que le quieren es voto mira la concesión que han hecho ahora con el PP que ha ganado y ahora lo quieren destruir por unión de Izquierda Unida eso que es el que gane gane y entonces aquí ha ganado que por eso va a tener mucho más voto esta Isabel María que es encantadora en el trato le decía a mí me han hecho mucha miedo me han atacado mucho este señor lo mismo que a mí lo mismo que a otros Manuel García Manuel el exalcalde el exalcalde y yo no me no me caso con ninguno y eso esa personalidad la suya que no se una a los demás soy seguro que ella cuando venga las próximas elecciones va a subir o si no al tiempo entonces aquí yo lo conocía ante al alcalde más que nadie el alcalde me prometió lo que le prometió a todos y faltó a todos este dosier este dosier como vergüenza salió por indiferencia dos años más tarde dos años más tarde de su cumplimiento y entonces le dije yo mira Manolo esto tiene que como tenemos una concesión con el ayuntamiento tú lo tienes que encabezar es que no tengo tiempo bueno pues no si no tienes tiempo vamos a hacer una cosa yo escribo como si fueras tú ahora el espacio mío yo no me voy a tirar flores tú ya pon lo que tú quieras cogió escribió aquí no ha escrito nada él lo escribí yo y puso algo en el vacío no me nombra para nada el único que no me nombra para nada aquí si alguno quiere dudarlo y de Centena Chipiona que me pida la información y todas las consecuencias porque yo he trabajado esto para Chipiona para Chipiona que ha estado luchando toda la vida vino ya después de esto viene la la protesta que hice por medio de la prensa por medio de la prensa estaban todos al servicio de Manuel García porque no podían esperar que saliera el otro número sino que aquí aquí me puso para ofenderme para tranquilidad porque él se creía que era emperador porque había ganado todos los votos para Chipiona y me dice réplica el alcalde Manuel García se defendió de los reproches vertidos por Julio Ceballos afirmando que en los últimos meses se ha dedicado buena parte de su gestión al Centro Internacional de la Música García ha detallado que ha mantenido una reunión en Barcelona con Juventudes Musicales de España otra en Madrid con la jefe de Servicios y Ministros de Cultura a la que añadió un nuevo encuentro con la delegada provincial de Asuntos Sociales para propiciar que la Junta ceda definitivamente los pabellones del antiguo sanatorio del Ayuntamiento mentira estaba fomentando lo que quería que era Inturjoven y dejar algo allí un cuartito para que la música estuviera García declaró fíjense en esto García declaró que el presidente de Juventudes Musicales de Chipiona será debidamente informado de todo ¿quién es él para informarme de todo? si estos argumentos los llevaba yo entero ¿para quién es él para coger lo mío y decir que me iba a informar de todo? porque mientras unos se dedican a ladrar otros a trabajar o sea ¿qué me tomó? ¿qué me tomó de qué? de perro pues son mientras yo estoy ladrando él se ponía a trabajar entonces ya como le ataque con esto ya empezó a fundar otras asociaciones que era lo suyo y aquí están vinieron estas cartas que es la estas son las esenciales aquí donde está el argumento de todo esta falsedad y de la usurpación esto por letras escritas me pusieron fomentado claro por la reunión de Manuel este Manuel Monge Monge Lorenzo una carta que pone a presidente de juventud musical de Chipiona Julio Fernández de Montalbán Chipiona los abajo firmantes todos aficionados no no socios ni nada todos aficionados a la música y residente en Chipiona le retiramos la petición de una reunión para proponerle asuntos relacionados con juventudes musicales de Chipiona y el proyecto del centro internacional de la música a tal efecto puede contactar con nosotros con la siguiente seña nos pone teléfono para que yo los llame contactando esto es muy muy interesante contactando personalmente esto transcurrido un plazo presidencial desde la recepción del presidente escrito para obtener la respuesta que dijeron que vamos a castigar que vamos a hacer esto no podía no podía ¿sabes lo que respondaban como niños como bueno volveremos a contactar con usted empezaron a contactar y estos que están aquí son amigos favorecidos por mi que los llamé para que formaran algún grupo cuando fundé Juventudes Musicales no venían para nada no ayudaban para nada no se prestaban para nada pero si se prestaban para charme ¿eh? para charme y de aquí puedo yo hablar muchísimas cosas que están aquí sus nombres Saba Gamero Izquierdo Manuel Monge Lorenzo Antonio Soto Rodríguez David Castro Martínez Miguel Hinojosa Iniesta Samuel López Lorenzo Juan Antonio Garrido Castro Manuel Castro Gutiérrez Juan Manuel Gómez Lorenzo y Vito Manuel Zamora Pérez a todo esto los trataba tan bien que no solamente los trataba bien sino que les compraba en sus comercios para que ocuparan sitio y tuviéramos peso en el Juventud de Musicales más no pude hacer pero como John sabía para lo que venía recibí esta siguiente carta de Saba Gamero ya nombrado presidente amigo Julio un grupo de personas interesadas por la marcha y en el resurgir de Juventudes Musicales de Chipiona nos hemos estado reuniendo con el único objetivo el único objetivo de revitalizar esta organización que últimamente aparecía un poco agravada ¿en qué ha estado mi asociación? su gestión agravada ¿en dónde y cuándo han estado agravadas? cuando precisamente tenía más fiebre para que esto se hiciera pero claro le explicaba a la alcaldía avalaba todo esto y le prometía no sé lo que le prometía pero el borro de destruirme agravada en esta reunión a pesar de haberte invitado varias veces no has asistido a ninguna al objeto de que no hubiera aportado tu experiencia y tu valiosa opinión fíjate bien que no tengo ningún defecto ninguno son dos valiosas opinión y me quieren mucho dada esta situación la comisión constituida constituyeron una comisión procedió a la refundación de Juventudes Musicales de Chipiona y acordar el nombramiento de una junta directiva que gestione toda la actividad de Juventudes Musicales de Chipiona hola ahí ajunto te remito el escrito de dicha junta directiva sobre tu nombramiento de como presidente de honor o sea que ya de honor ellos tienen potestad para ponerme de presidente de honor de Juventudes Musicales de Chipiona que espero acepte y te invito personalmente a que te integre en este proyecto del cual tú has sido su artífice y eres una persona para todos nosotros querida respetada y necesaria de este proyecto en el que no sobra nadie sino que todos estamos para sumar y aportar lo que podamos sobre todo que no sobra nadie sobre todo que no sobra nadie deseo decirte que como presidente de honor ya ya estoy ya hecho presidente de honor tienen nuestro respeto para cuantas sugerencias quieras hacer fíjate el favor que me hacen el lugar preferente en todos los actos y nuestra amistad y afecto de toda la junta directiva de la que siempre será parte vital un abrazo Saba Jamero esta carta estaba yo en ayuno en ayuna no la vomité porque estaba en ayuna pero si no eché algo de bilis pero no la vomité porque no comí nada esa mañana estaba en ayuna ahora la tercera carta estimado Julio ya ya están constituidos en reunión mantenida el pasado 6 de enero la junta directiva de juventudes musicales de Chipiona tras el proceso de refundación autorizado por la confederación juventudes musicales de España decidió por unanimidad de los asistentes nombrar a don Julio Fernández Vallo Montalbán fundador de juventudes musicales de Chipiona presidente de honor de juventudes musicales de Chipiona en reconocimiento a su dilatada y contrastada labor frente a esta asociación y por su incansable y encomiable esfuerzo de la situación del proyecto Centro Internacional de la Música del que es su principal promotor su principal no su único promotor de igual modo dicha junta directiva acordó unánimemente realizar un acto de homenaje público que me van a hacer a don Julio Fernández de Vallo Montalbán en reconocimiento a toda su trayectoria frente a la juventud musical de Chipiona y a su lugar artística en nuestra localidad sería para todos los miembros de nuestra junta directiva de juventudes musicales de Chipiona un gran honor poder contar con su aceptación beneplácito y esperamos contar con su colaboración en todo aquello que usted desee y estime conveniente para juventudes musicales de Chipiona así le agradecemos nos comunicar a su aceptación a dicho nombramiento y a su asistencia al acto de homenaje para ir iniciando los preparativos a tal fin para hacerme el homenaje claro que es lo que pasó que aquí si me quieren ayudar dice Julio esto está atacando estamos a tu disposición no pero con carta escrita con acta para ponerla en acta entrar y yo decir bueno venga voy a escuchar y ya una vez dentro ya forman cuerpo y están dentro y yo no aquí no entra nadie porque vino el alcalde y con él pues de paz y tú quién eres para aquí yo no tengo yo tengo mi comportamiento recto y no tengo porque admitía a nadie y menos con esta prepotencia yo no he hecho nada malo lo que han hecho ellos ahora las respuestas les llegaron ahora fijarse bien la clave de todo esto les llevaron un montón de respuestas al presidente de España y el de Andalucía que era ignominioso y todo y ya con esto acabo porque es la base de todo lo que han hecho una amiga de esto que dice presidente de Juventud Musical de España me parece indigno que se ponga a prueba don Julio Fernández Vallo presidente de Juventud Musical de Chipiona y a su benemérita impagable labor pues actruista durante tantos años en una entrega total mi opinión es a todo mi opinión es la de todo el pueblo de Chipiona ahora la respuesta muchas gracias por su mensaje comprendemos perfectamente su preocupación por la situación actual de Juventud Musical de Chipiona y la de su presidente y fundador Julio Ceballos en cualquier caso le informamos que se trata de una crisis de carácter local y que debe ser resuelta en con letra mayúscula en Chipiona y por los propios socios y protagonista de esta situación Juventud Musical de España según sus experiencias y estatutos y por experiencia no puede ni debe con letra mayúscula y mis juicios en cuestiones que afectan a las asociaciones locales pese a la enorme simpatía y amistad que nos une a Julio Ceballos hay alguna falta en mí dice el presidente que 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 autorizar dice que no y ellos dicen que sí ¿cómo se come esto? o sea que ahí es lo que hay una mafia muy grande que está ahí queriendo quitarme de mí y aquí hay un montón de las Mikhailovas de de todo bueno y después todas estas cartas que no escribían porque el portavoz mío es Manolo Ávila poniéndole cartas certificadas en el pueblo cartas certificadas en el pueblo en vez de decir Julio mira que te ayudamos que te hacemos no no para que conste en esta sarta y poderme y poderme darme la larga la disertación de Julio expone claramente claro expone claramente toda la toda su motivación todo su anhelo todo su empeño en conseguir lo que de verdad de toda la vida yo lo conozco desde que yo era muy chico él es bastante mayor que yo hombre afortunadamente y lo ha vivido intensamente después de todo lo que ha recopilado de cultura de viajes de su pintura que de por sí ya es una obra impresionante digna de estar en los mejores museos ahora enfoca la cuestión musical en Chipiona él dice cerca de 20 años me da hasta coraje que lo diga son 30 por lo menos no eso es de la fundación de juventud musical yo llevo pero tu labor musical en Chipiona de toda la vida yo me aficioné a la música clásica por culpa de este muchacho ¿sabes? a partir de la quinta de Beethoven bueno pues ha demostrado que se ha entregado absolutamente a la causa esta de tiene la genial idea titánica idea de lo de la centro de la música que para el sur de Europa es impresionante de la influencia que puede tener en todo este entorno tan empobrecido culturalmente y ya él lo ha expuesto perfectamente no tengo más que decir ahora yo creo que la objetividad de los políticos de turno no lo han no lo han entendido no lo han no lo han apoyado no lo han potenciado a esa cosa tan grandiosa que él pretende es un toque de detención para que los políticos digan este hombre ha hecho algo que nosotros ni se nos hubiera ocurrido vamos a apoyarlo eso no cabe en ningún pueblo vamos a apoyarlo por ejemplo esto el primer dossier que se hizo el primer dossier que se hizo en lo de Rocío Jurado se llenó en eso si fueron todos los concejales con sus mujeres y todo y este dossier tan bonito que se hizo cuando vinieron los de Enci todos se apuntaron con sus esposas a la comida del Hotel Sur y se llevaron cada uno un dossier que se pudo repartir poco porque lo gastaron poco después se hizo este que lo hice yo todo y aquí está todas mis credenciales todo mi currículum y mis credenciales y el que hay que esto se está enterando lo tiene enchufado se está enterando el pueblo de Chipiona los que tienen duda que vengan y que les dejo todo lo que se ha hecho y el motivo porque yo he hecho esto de Chipiona y he dejado aparcado mi pintura pero que todo esto al final en mi jubilación pisoteen la actuación de Rocío Jurado las cartas de la reina que las tengo aquí a rebosar las cartas de los ministros las cartas de todo de la época de Chávez de la época de todo porque yo no me he querido prestar a ningún político de esto sin embargo incluso hasta Izquierda Unida cuando se ha portado cortesmente conmigo le ha ayudado en hacer carteles que eso lo sabe que son los de Izquierda los de Izquierda Unida porque yo todos los que se porten bien con Chipiona no tienen que ver yo he estado fuera al margen de todo al margen de todo para levantar a Chipiona y aquí está el que quiera saberlo también el montón de octavillas que tiré por el sitio este de la Pachá mientras por más de 600 socios repartiéndolas yo por las calles el piano que compré para para juventudes musicales se hizo de un cuadro que yo rifé porque le tocó eso ya historia la sabe la sabe del pueblo le tocó a el cuadro el piano el piano le tocó a un muchacho de bollillos par del condado entonces ese piano está valorado en cerca de 10 millones y claro le tocó con un lote de chalé o no sé qué entonces claro él no podía tocar el piano era enorme y lo ofreció a suya ayuntamiento por un millón y medio estuvo indiferente y entonces a despecho dice bueno pues voy al conservatorio en conservatorio los profesores conservatorios de Sevilla son amigos míos dice Julio aprovecha la ocasión que se vende esto una ganga busqué con Manuel Monge este Manuel Gutiérrez que fue el mejor alcalde que ha tenido Chipiona dice mira entre los dos ponemos el dinero y yo rifo un mejor cuadro se rifa para las papeletas el día de la virgen de regla para uso de Chipiona fueron algunos de los socios todo esto que él son amantes de la música ninguno el alcalde me pidió un horario y no lo pagó cuando llegaban algunos para tocar en los conciertos y tenían que irse no estaba el de cultura y pagaba yo de mi bolsillo los conciertos de mi bolsillo los conciertos y ya después me dijo el de cultura que yo no pagaba eso así con un papel o sea que tengo y lo he dejado pasar y mientras tanto el ayuntamiento comprándome contribuciones a diestro y siniestro y una persecución actual por la chica esta de Davinia Valdés que no sé en qué va a concertar con el alcalde y esto ya digo esta carta el piano ahí donde se hace que tengo un concierto que lo tengo el viernes que yo espero que lleguéis que lo haya gestionado yo para tocar la mejor violonista que hay en el mundo ahora que tiene nacionalidad española que viene con la madre y la he traído y todo todo lo que yo tengo aquí por ejemplo esto el todo por chipiona una propuesta para que me abriera una calle y yo dije que no que no que se lo agradecía mucho que no quería calle pero como no me gusta desagradecer le ofrecía un cuadro porque no quiero yo no quiero yo lo que quiero es que se colabore por el pueblo y que se llegue a y la motivación no va no va a dar tiempo ahora esto a mí me hizo mucho daño esta fotografía esta fotografía porque ya aquí tengo las cartas de tengo esta la puedo leer porque me la me la escribía el el alcalde eh con sello yo le decía yo le doy para que descanse un poco venga Julio Ceballo Larga Larga Chipiona querido amigo Julio he recibido tu atento escrito donde me planteas ciertas dudas que comprendo pero que te aseguro con con faltas de base como puedes imaginarte mi amistad contigo aunque corta en el tiempo es lo suficientemente amplia como para disipar cualquier cuestión que puede existir de discrepancia en lo que al proyecto del Centro Internacional de la Música y a tu implicación se refiere como te comenté estoy totalmente convencido de la magnitud y la importancia de este proyecto para Chipiona y no voy a desfallecer en la lucha por conseguir verlo hecho una realidad y sé que tú estarás como siempre has sido dispuesto para ayudarnos en todo lo que te pida pues me consta que se trata de un proyecto por el que has entregado toda tu vida lo firma el alcalde Antonio Peña Antonio Peña otro de Antonio Peña Julio estimado Julio como ya te he comentado en otras ocasiones esta carta es incondicional a la a la a la a la idea de al proyecto de Julio totalmente como ya te he comentado en otras ocasiones como alcalde y como amigo estoy totalmente convencido del esfuerzo y trabajo que has dedicado al importante proyecto de la subvención de la Chipiona nuestros sueños no tienen por qué desvanecerse en el camino por las críticas que nos vengan y de otros que no nos comparten es mucho el tiempo el trabajo y el esfuerzo que has dedicado para conseguir que se haga realidad y hoy por hoy te aseguro que es compartido no sólo por mí sino también por muchos otros chipioneros como alcalde te puedo asegurar que en el trabajo diario en el que te pongo en el que pongo toda mi ilusión mi esfuerzo relegando a un segundo plano mi profesión que tanto amo no encuentro siempre palabras de halago sino más bien lo contrario y no por ello desfallezco en el intento ni en el objetivo de conseguir lo mejor para Chipiona por ello insisto en que en la medida de mis posibilidades donde sea necesario defenderé siempre a tu persona y tu proyecto del que muchos nos sentimos orgullosos en el convencimiento de que no pueda quedar tan solo en un recuerdo y seguir compartiendo contigo este sueño con tu ayuda y no poco esfuerzo algún día podemos ver cumplido atentamente Antonio Peña bueno aquí no sé yo desde desde muy joven en Chipiona que escoger un céntimo ni para mi interés yo siembro no para recoger sino para ver crecer que es lo que me da mi satisfacción pues yo tuve aquí una de de Sanlúcar a ver dame los los programas de Sanlúcar de Sanlúcar tiene una labor como yo digo aquí se me niega hasta el aire esta virgen que está aquí eh ya está en la academia y en el boletín de la academia pero va a ser una referencia principal del estudio de como comenzó la escultura andaluza en Andalucía después de la reconquista y cual cuyo autor es Pedro Millán pero como se destrozó casi todo lo que había en el cimborrio tuvo la suerte de que una virgen de las más bonitas que se hizo esa no se malogró y claro no el ministro hizo la tesis de esta que la mejor está en la en la virgen en la catedral de Sevilla pero esta es más acabada y mejor aunque es más pequeñita y de esa se va a tomar la referencia histórica de la que tenemos de que tenemos en Chipiona hombre si yo soy un hijo de Chipiona y esto lo ponen en Chipiona que menos que que me nombren ¿no? bueno aquí como yo digo los de la música se nombra de todos menos el que trajo toda la toda la sexto toda la la banda de música en honor a mí esto es lo que me hizo Sanlúcar sin pedirme nada a cambio para darle prestigio a la victoria que es el el mejor catálogo que se han hecho y lo han hecho yo no levanté un dedo y al final ¿qué pone Salvador? por todo gracias Julio encima de todo gracias aquí en las portadas de los catálogos las portadas de mi cuadro lo mismo que aquí lo mismo que aquí y después este estas estas 100 mil o 150 mil que me dieron le escribí vinieron a dármela y cuál y cuál fue la respuesta mía de la distinguido amigo debido al excelente trato de amistad que me dispensa el pueblo de Sanlúcar de Barrameda públicamente es mi deseo entregar el dinero recibido por la imagen del cartel de la música de mi autoría que se me asignó en el 12 festival a orillas del Guadalquivir a juventudes musicales de este pueblo para fines culturales por lo que le ruego haga usted la entrega a su presidente en mi nombre siendo su persona la más alta representación de tan querido pueblo con mi cordial saludo Julio Ceballos en aquel tiempo me hacía falta el dinero pero no cogimos y vinieron aquí a hacerme un homenaje a todas las bandas y cuando yo los de la banda de música de de un inciso del arte de Sanlúcar mira yo el año pasado en este ¿cómo se llama? la música clásica a orillas del Guadalquivir en no sé qué edición este año ¿qué edición ha sido? no me acuerdo no sé veintitantas ¿no? no, no más bueno pues el año pasado le hicieron a uno de los principales artífices de ese evento como se dice hoy a Manuel Rodríguez Romero ¿no? el director que fundó mucho y él en persona cuando le hicieron ese acto como reconocimiento a esa labor importante dice Julio aquí tiene más que ver que yo ¿tú no te acordarás? si no en aquel momento en la Merced ¿sabe? donde se hacen los conciertos y en Sanlúcar y el director máximo artífice porque no cabe duda que fundó la orquesta hizo en fin musicalmente pero Julio desde el principio con juventud musical de Sanlúcar ya estaba en esa historia en Sanlúcar entonces este hombre no tuvo más que reconocer públicamente que lo que le inquietó y la cosa que él había aportado a ese a esa cosa en Sanlúcar era tan importante o más que las que hizo él mismo aquí con salvaje y eso lo ha hecho en Chipionada con salvaje conmigo aquí con Mayor Zaragoza esta es la la compañía de de Saba Gamero cuando como yo digo que decían que yo estaba solo pero que que soledad más acompañada y que acompañamiento más solo porque aquí ya se se pelearon los que ya se disolvieron y eso se ha mantenido en el ayuntamiento el muro de la vergüenza eh poner un muro ahí para ahí creo que está ahí en entre mayas el este muro de la vergüenza entre mayas pero las fotos grandes las tengo y aquí la morosoba de las mejores artistas de de esto pero que aquí hay uno aquí están toda la gente reunida y aquí está de pena me daba pena la chica que vino a tocar violín sola con ya confadado con Manolo Monge detrás y él y él delante y ahí se ha mantenido aquí también me hizo otra trastada Manolo Monge Lorenzo y cuando ya me hicieron el el homenaje quiso eh figurar ahí para echar unas lagrimitas de cocodrilo aquí yo dando clase o sea llevando conciertos al al esto al al Alcázar de de Sevilla porque precisamente en Sevilla que Antonio Augusto lleva los conciertos a Sevilla y no los pida Juventud Musical de Sevilla me los pida a mí porque dice Julio es que tú convences más a los artistas como los tengo aquí en casa y claro pues están estudiando todo lo posible para que duerman allí en el esto no sé de dónde habrá salido esa esa historia para que duerman allí en el en el sanatorio y no tengan que agradecerme a mí y no tengan que agradecerme a mí nada que cuando yo venía aquí con este piano y con con todo esto pues es un compromiso que se tenía conmigo y cuando daba al festival salía por dos pesetas al ayuntamiento en agradecimiento en fin hay muchas cosas que se han sí tú vamos a concretero retomar un poco no yo eso digo el tema de del centro internacional de la música una pregunta ¿a qué lanzamiento tan importante del proyecto que hizo Rocío jurado con este espectáculo único en su carrera con la filarmónica de Málaga que vino con 60 músicos bueno un espectáculo jamás conocido y además multitudinario como tú me hubieras dicho de asistencia y todo todo aquello ha servido porque precisamente los socialistas a pesar de la carta de la reina a pesar de la actuación de Rocío jurado a pesar de toda entrega que se vino a pesar que de la encique que estuvo aquí y a pesar de todo pasan impunes pasan impunes los socialistas de la junta de Andalucía como han pasado impunes con los seres con la la corrupción y con todo pasan impunes y yo no sé cómo se han atrevido después de toda esta historia tan grande que no se puede borrar lo único que se puede coger es borrar es barrer y echar la basura debajo de la alfombra porque es que eso ese muro que están ahí yo le invito a muchos chipioneros que se asomen allí hombre han destrozado los dos pabellones más bellos que había allí patrimonio nacional e histórico y aquella cúpula la han quitado aquellos salones tan bonitos para hacer allí conciertos y han puesto estanterías y un montón de habitaciones pequeñitas para muchachos que vayan allí y que alcancen votos para ocio de muchachos no para estudios ni para el porvenir de Chipiona que a la vez que a la vez le hacen competencia a los alquileres de las pensiones y de las hostelerías de Chipiona exactamente es que salen impunes todos los mamarrachos que hacen cuántas que hayan destrozado cuántas que hayan destrozado buenas para hacerla otra vez que en época de esplendor eso era una locura esas luces que hay iluminadas durante el verano el invierno que no va nadie a la playa para iluminar mosquitos con todo lo que hay que ahorrar los tableros que han puesto que han valido un dineral dicen que era para coger comisiones yo ahí me callo yo no lo puedo decir y eso ese paseo del conde Drácula que yo le llamo que empieza en Camarón y termina en esto están reforzados con la red eléctrica y además vienen los por lo visto me han dicho que vienen los motoristas y enganchan allí para coger batería para los motores ¿pondría una luz verde una luz verde el reto mal porque hay partidos que el centro internacional de la música lo tienen incluido en sus programas políticos no me entero no me entero no he caído lo que quiere decir un rayo de esperanza el que haya partidos políticos en nuestro ayuntamiento que lo apoyen que lo apoyen puesto que lo tiene metido lo he leído yo en sus programas políticos si no Antonio Peña lo prometió no pero si lo promete en las elecciones no no lo prometen todos si todos lo han prometido pero a la hora a la hora pasan impunes o sea se hace esta ¿cómo se llamaba? esta la secretaria que es un encanto Isabel María hombre pero si ahí está lo que tiene que retirarse de ahí lo que tiene que retirarse de ahí es Saba Gamero Saba Gamero ¿qué pinta ahí? ¿qué pinta ahí Saba Gamero? ¿qué defiende? ¿qué defiende? lo único que está obstruyendo todo el paso amparado por la señorita Davinia Valdés que lo digo con toda solemnidad el tema de juventud de la presidencia de juventud musical musical y la representación pero lo que es el centro no, no, no no tendríamos que coger y sentarnos con esos partidos si es más de uno estupendo que lo lleven en sus porradas porque si lo tienen metido en sus porradas lo llevaban en el programa Antonio la idea de ellos está en potenciar no, no, no ahí está el fallo el fallo está que todo estaba hecho una 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 peña una peña una unión de peña todo es consecuencia de una de un de un de un acuerdo el acuerdo era el la cooperación juventudes musicales Julio Ceballos con el proyecto y el ayuntamiento para hacerse el centro internacional de la música todo estaba porque precisamente las funciones las funciones del centro internacional de la música estaban precisamente aplicados a juventudes a a juventudes musicales si todo se ha hecho por juventudes musicales es como decir vamos vamos a analizar y tú esto no lo hiciste no, 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 no todo eso era un un como diríamos en global la institución un complot un concordato un concordato de todo no ahora separar ni ahora como me pidió Esquerra Unida Julio es que tú tienes los estatutos que me vas a pedir los estatutos ahora de todo lo que se ha hecho para ver si había unos papeles que había contradicciones que contradicciones hombre este estatuto yo una última pregunta Julio una idea sería bueno de que tú como fundador como presidente de juventudes musicales y todo esto creara un tipo de plataforma que es una comisión de señores que te apoyen a ti en esos trabajos de que esto se lleve a cabo y que tú no te veas solo ni antepolíticos ni la plataforma de centro pro centro e internacional de la música una plataforma que tú presides ¿me entiendes? pero que no te veas solo ¿me entiendes? ya es una plataforma la plataforma tiene otra fuerza de cara a entrevistarse con políticos con este con el otro porque es una plataforma ¿me entiendes? o como plataforma o como grupo como quieras pero que tú no te veas solo no pero si esa esa plataforma desde que empecé es lo primero que llevo pero esa plataforma dicen que sí y luego no aparecen luego no vienen gente de tu confianza gente que sientan que sientan la música a todos dicen que la sienten pero claro es que así estoy si yo no me he apartado nada de la plataforma y además el este Manuel Monge Lorenzo para dar facilidades a la plataforma me decía Julio mira yo en mi casa lo arreglo mejor porque él quería llevar la tesorería bueno pues la tesorería tú que quieres llevar lo otro no me he opuesto a nada no me he opuesto a nada entonces se llevó la tesorería a su casa para más facilidades o sea que no me he opuesto a nada yo no he mandado y cuando venía alguien que se tenía que sentar que tú lo sabes muy bien la alcaldesa o eso que no llegaba yo cogía me quitaba el puesto principal y me ponía de portero en la puerta y cuando no venían de esa plataforma ni del ayuntamiento a barrer una cosa que prestigiaba me han visto a barrer las calles porque no me mandaban ni gente y yo tenía que ahorrar porque ponía cosas de mi bolsillo para todo esto lo pagaba yo para fomentar este este proyecto que yo estaba seguro que no me importaba que me arruinara pero que yo sabía que este proyecto de hacerse sería la despedida del mundo de todos mis trabajos y me daba por satisfecho pero no podía ser ni por eso porque le compraba precisamente a esta plataforma muchos vendían pescado otros vendían hortalizas y les compraba les compraba para que fueran a los conciertos para que fueran para que ocuparan sitios para que vieran que había consistencia dentro de juventudes musicales que logré que se que se llenaran los conciertos y ahora tú te vas a Cádiz a San Lucas siete ocho gatos el otro yo no sé cuánto así que la azotea reventada de gente que bien así es hay alguna pregunta bueno verás yo creo lo que tú dices es muy eso de la plataforma no es muy buena idea pero es que Julio lo lleva siempre no la plataforma yo siempre contando con la gente con los políticos con los socios claro él ha reunido muchísimas veces no no si las tengo no es muy importante lo que tú dices las tengo Antonio pero si no no que si las tengo y es tanto pues lo de mí ahora mismo es la peor época del año que luego que luego la hora de llegar y todo eso no pasa aquí pasa en San Lucas y pasa todo pero la plataforma la gente de Chipiona están conmigo están conmigo lo que pasa es que hay una holgazanería que no puedo que no voy que no va este pero la plataforma ni es eludido a nadie es más yo formo una lista grandísima que tú eres y no vas a pagar nada porque prefiero tener un dinero que no cuesta nada eh honradamente que cuesta mucho para recibir dos los papeles dicen que sí que debemos de coger una ¿cómo se llama esto? una cuota una cuota pero yo pero como nadie se presta yo no puedo yo tengo que ir aquí yo tengo que ir allá si es la circunstancia y he estado yo luchando con esas circunstancias a ver si se convierten y se han ido convirtiendo porque es que cada vez vienen más gente en un concierto que yo hago eh pero costar trabajo en los pueblos es más fácil llegar a la luna que cambiar de mentalidad de un pueblo entonces yo los nombraba a todos y pasaba y le decía a Mamé que Mamé era ha sido el más honrado de todos los que han trabajado aquí que si uno hubiese sido por Mamé no me hubiese salido el Mata el Mata sabe quién es Manuel el Matita González sí Manuel exactamente que le dice Mamé le dice Mamé ese es un hombre honrado y un hombre estupendo eh entonces formaba una lista que no venía muchos fuera y otros nuevos eh pero venían yo lo interesante que más que de dinero era eso porque el ayuntamiento se se dejaba caer porque con un millón comiendo en mi casa durmiendo en mi casa eh teniendo 15 pagando en mi casa pues en vez de salirle un millón y medio todos los conciertos que eran 30 y tanto más el festival con los carteles salía un millón y medio de pesetas eso es una miseria eh ahora que lo haga el ayuntamiento con los festivales que hacía poniendo a cada uno en hoteles que en un festival tienen que salir y que dar pues le salía 7 u 8 millones como mínimo no es que lo que yo digo que hay que ser un poquito más inteligente los políticos digo y que lo apoyen porque lo que va a hacer lo que está haciendo es increíble el epílogo el epílogo que yo espero eh yo todo lo que he dicho no lo voy a corregir sino lo voy a aumentar ahora bien si si se retiran quien se debe de retirar que está haciendo un daño enorme eh retiro lo dicho y aquí no ha pasado nada pero el presidente de juventudes musicales y todo lo que ha hecho es Julio Ceballos que lo sepan